En este tutorial se explicará un ejercicio donde se relaciona el pH y el pOH de una solución. A continuación analicemos el ejercicio. Dice calcular el pH y el pOH de 20 mililitros, o sea 0,02 litros, de una solución que contiene disueltos 0,0037 gramos de hidróxido de calcio. Inicialmente colocamos los datos. Aquí aparece representado en este tubo de ensayo la solución y la cantidad de hidróxido de calcio. Estas soluciones son utilizadas en el tratamiento de conductos dentales porque el hidróxido de calcio inhibe la acción bacteriana. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre configuración electrónica con diagrama de orbitales que ya ha llegado a 50 mil reproducciones. Los invitamos a que lo visiten, lo compartan y se suscriban. Inclusive también hay enlaces de tutoriales sobre pH y pOH. Como este es un hidróxido o base, primero se debe de averiguar el pOH. Mediante esta fórmula menos logaritmo es igual a la concentración molar de los iones OH-. La primera parte del procedimiento es averiguar la molaridad de esta solución. Aplicando la fórmula molaridad es igual a los moles de soluto disueltos por los litros de solución. Como el hidróxido de calcio, o sea el soluto, está en gramos, lo debemos de convertir a moles. Para ello, averiguamos la masa molar del hidróxido de calcio. En la tabla periódica nos dice que la masa atómica del calcio es 40. Se le suma la masa de dos átomos de oxígeno, que es 32, y la masa de dos átomos de hidrógeno, que es 2. En total nos da una masa molar de 74 gramos, que es equivalente a una mol de este soluto. Esta relación se utiliza para multiplicar los gramos de el soluto por un factor de conversión, que está constituido por una división entre los gramos y los moles. Los gramos en el denominador para que puedan ser eliminados o simplificados con los gramos de este numerador. Y se sabe que una mol del hidróxido de calcio es igual a 74 gramos. Al realizar esta operación nos da como resultado 0.00005 moles de hidróxido de calcio. Ya sabemos que estos gramos de soluto son iguales a esta cantidad de moles. La segunda parte del procedimiento es averiguar la molaridad de la solución. Aquí tenemos que los moles de soluto son esta cantidad y se dividen por los litros de disolución, que en este caso son 0.02 litros. Al hacer la operación nos da como resultado una molaridad de 0.0025. Indica que la molaridad de esta solución es de 25 diezmilésimas de mol. Es la cantidad de moles de soluto por cada litro de solución. En estas dos primeras partes del procedimiento hemos averiguado los moles de soluto y la molaridad del hidróxido de calcio. La tercera parte es averiguar la molaridad de los hidróxido de calcio. En ella se aprecia que el calcio forma enlaces con los dos grupos OH, en donde el calcio aporta un electrón y el oxígeno de cada OH aporta un electrón. Cuando el hidróxido de calcio se disuelve en el agua, estos enlaces se rompen heterolíticamente, o sea, en forma desigual. Como el oxígeno es más electronegativo que el calcio, tiene mayor poder de atracción sobre los dos electrones del enlace. En consecuencia, el calcio pierde estos dos electrones y queda cargado positivamente con dos cargas, porque ha perdido dos electrones. Es un ión catión y se generan dos grupos OH, cada uno con una carga negativa, porque cada oxígeno ha ganado un electrón. Indica que en este tubo de ensayo las moléculas del hidróxido base están disociadas en el catión calcio y en los aniones OH-. Esa disociación también se puede resumir en esta forma. Y se aprecia que una mol de hidróxido de calcio origina una mol del ión calcio y origina dos moles de iones OH-. Los moles del hidróxido de calcio y los moles del ión OH- están en la relación de uno a dos. Por tal razón, si la molaridad del hidróxido de calcio es 0,0025 molar, la molaridad de los iones OH- es el doble, o sea, 0,05 molar. Para averiguar el POH, la concentración molar de OH-, que es 0,005 molar, la reemplazamos en la fórmula. Con una calculadora científica averiguamos el logaritmo de esta cantidad y se obtiene como resultado menos 2.301. Al multiplicar estos signos, menos por menos da más, obteniendo que el POH de esa solución es de 2.301. La cuarta parte del procedimiento es aplicar la fórmula PH más POH es igual a 14. Como ya conocemos el POH, podemos despejar el PH, quedando la fórmula que PH es igual a 14 menos el POH. Hacemos el reemplazo del POH que es de 2.301 y se obtiene como resultado que el PH es igual a 11.699. Ya tenemos todos los valores y el POH y el PH que era lo que nos pedían. Inclusive representemos estos valores en las escalas del PH y del POH. Como el POH es igual a 2.301, lo marcamos aquí en la escala del POH, que corresponde a las sustancias básicas. Y si lo marcamos en la escala del PH, que es 11.699, aquí está ubicado. También corresponde al campo de las sustancias básicas. Este enlace corresponde a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden, seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermás.com. Hasta un próximo tutorial.